Sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía. Me fui al mercado a comprar mondongo, y una hormiguita se subió a mi hombro. Yo la sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía. Me fui al mercado a comprar lechetera, y una hormiguita se subió a mi cadera. Yo la sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía. Me fui al mercado a comprar tomillo, y una hormiguita se subió a mi cadera. Yo la sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía. Me fui al mercado a comprar Coca-Cola, y una hormiguita se subió a mi cola. Yo la sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía. Pero la hormiguita allí seguía. Si la van a poder cantar a sus niños, ahí sí mueran sus montos porque a ellos les da mucha risa. Pero bueno, papis, no, por favor. Los padres de familia, nos medimos, por favor, con el movimiento. Ya está.